Estimados televidentes, reciban un saludo cordial de parte del cocode del barrio El Centro de este municipio. Asimismo, al staff de Enfoque Trichano que hacen todo lo posible para que la información llegue a sus hogares. Queremos manifestar nuestro agradecimiento a usted vecino, vecina y comerciante de este barrio, que hizo todo lo posible el día sábado de limpiar sus calles, para que el día domingo se llevara a cabo la fumigación que dio inicio a las 3 de la mañana con el apoyo de los bomberos voluntarios e integrantes del cocode de este barrio. Solo poniendo nuestro granito de arena saldremos adelante con esta pandemia que nos está afectando a nivel mundial. Y recuerde que la única forma para no contraer el COVID-19 es lavarse las manos constantemente, utilizar la mascarilla de forma correcta, lavar la calle que nos corresponde y quedarse en casa. Próximamente los estaremos invitando a realizar las mismas acciones. Por un San Andrés libre de contaminación, cocode del barrio El Centro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!